La psicología positiva La psicología positiva Es necesario que nos queramos mucho y que descubramos y digamos y nos digamos que también tenemos cosas muy buenas y es que las tenemos porque siempre estamos rascando en lo que no funciona, lo que no funciona y a veces hay gente que dice eso es como pasarte la manita por el lomo. No hombre, no, que está bien, que también somos buenos, que somos muy buenos en muchísimas cosas, que no pasa nada, al revés. Bien, 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 bien entendido, ¿no? Bueno, repito, la rama de la psicología que estudia y promueve aspectos positivos del ser humano, como el bienestar psicológico, bueno, ¿qué significa eso? La felicidad, la satisfacción con la vida, la resiliencia, las fortalezas personales y el florecimiento humano. Todo esto es muy interesante, sobre todo cuando ya empezamos a rascar un poquito, como en este canal que estamos siempre rascando, y llegamos a la conclusión de que los telefonitos, por ejemplo, las redes sociales tienen un impacto, aunque hay algún psicólogo por ahí que dice que no, que no, que no, que no, que no, que no, y mismo Crislamurti, no, Crislamurti, no. He ido en palo alto y está rodeado aquí en España de gente que trabaja en esto, pues quizás lo sé, pero que conozco mucha gente que también lo sabe, no son neutros, están y han sido creados y han nacido con una ideología brutal, que es la de la economía de la atención, con todo lo que eso significa, pero esto ya lo expliqué. A diferencia de otras corrientes de la psicología que históricamente han enfocado su atención en tratar los trastornos mentales y problemas psicológicos, la psicología positiva se enfoca en entender y mejorar la calidad de la vida y el funcionamiento óptimo de las personas. ¿Qué características tiene la psicología positiva? Enfoque en lo positivo. La psicología positiva se concentra en identificar y cultivar aspectos positivos del ser humano, como las emociones positivas, el optimismo, la gratitud, la esperanza y el sentido de la vida. Aquí ya os podéis hacer una idea de por dónde van a ir los críticos de la psicología positiva, porque, como dice Krishnamurti, que me encanta mi amigo Krishnamurti y tantos otros, pues hay que ver las cosas, mirarlas, revisar el pasado, el porqué, la razón, de dónde surge, porque si no, hacemos como les gustan las farmacéuticas, se toma la pastillita y ¡pum! Me olvidé, me olvidé. También estudia el desarrollo de las fortalezas. Se centra en identificar y desarrollar las fortalezas y virtudes personales de cada individuo. Pero claro, cuando aquí hablamos, por ejemplo, de éxito, el trabajo, la lealtad, el sacrificio, la fuerza de la voluntad, que supuestamente está contada no desde el espíritu de la naturaleza humana, sino desde el trabajo, o sea, el currele, el currele, la productividad, dinero, productividad, trabajo, esclavitud uno. Todos somos esclavos de las redes sociales. Si digo esclavos, porque nosotros estamos produciendo para ellos, gratis. ¿Cómo? Lo que os digo, gratis. Entonces, habría que revisar también las virtudes que nos cuenta la sociedad. Porque claro, por ejemplo, bueno, no entramos, ya sabéis, hay todo tipo de ideologías. Todas, ninguna buena. Hay algunas peores, ninguna buena. Algunas peores que otras, pero buenas, ninguna. Estas fortalezas pueden ser cualidades como la creatividad. ¿Qué significa la creatividad? La valentía, la sabiduría, la amabilidad, entre otras. La valentía yo la interpretaría como no tener miedo al miedo. O como es ejemplo de ese curso que he hecho y del que he hecho varios vídeos acerca de espiritualidad, acompañamiento y cuidado de personas que no le han tenido miedo a la muerte, en el proceso de la muerte, y que le decía a esa madre, que le decía a sus hijos lo que quiero dejaros y que no olvidéis y que es mi herencia es que no le tengáis miedo a esto que es el morir. Entonces, eso para mí es valentía y también sería sabiduría. También potenciar el bienestar subjetivo. Busca comprender y promover el bienestar subjetivo que incluye el grado de satisfacción con la vida. Esto también es como la risa total. El sentido de bienestar y la felicidad percibida por cada persona. El grado de bienestar en la vida a día de hoy, en el ser humano, en general, está compuesto de materia, tener, ropa, zapatos, casas, coches, salir, comer, beber, viajar y más seguir a Georgina, creo que es, o Georgina y tantos otros ejemplos. Por ejemplo, los famosos de Hollywood y no Hollywood, deportistas, actores, actrices, modistos, nos han convertido en ejemplo, en ejemplo de los cojones, diría yo. Es el antiejemplo, pero es que estamos todos ahí. Bueno, yo no soy a nadie, la verdad. Por ejemplo, en el fútbol, de repente todos han ido a Arabia Saudita. Los valores, valores. No es que diga que los valores de otros países sean escenales, pero sí, aunque no diga eso, la diferencia es brutal, brutal, brutalísima entre Arabia Saudita y Europa, por ejemplo. Incluso en algunos gobiernos gobernados por supra, supra, supra populistas o alguno como en Hungría o Polonia, muy extrema, extrema derecha. Sin ser fascismo, por cierto, porque está prohibido, el comunismo no, pero sí, la diferencia es brutal. Estados Unidos está en el medio. Los otros países de América no los cuento. Y mira que me encantan esos países y los quiero mucho. Bueno, no los cuento. No los cuento porque el cuento es otra cosa. El cuento es un poco triste. Y mira que tiene gente tan buena, tan creativa, tan valiente y también tan amable. Investiga también la investigación empírica. La psicología positiva se basa en una investigación científica sólida y rigurosa. Atentos, porque luego criticaremos esto para desarrollar teorías y prácticas que promueven el florecimiento humano. La psicología positiva, en mi opinión, tiene un toque un poquito, un poquito, un poquito propagandista. De hecho, está infiltrada en todas las instituciones gubernamentales. De hecho, fue lo primero que hicieron. prevención y crecimiento personal. Crecimiento personal no significa que pases de 1,50 a 2 metros. No, es otra cosa. No tiene que ver con el físico. Además de enfocarse en el bienestar, también se preocupa por prevenir problemas psicológicos y fomentar el crecimiento personal y la resiliencia ante las adversidades. Esto, en principio, está muy bien. Siempre y cuando respetemos muchas cosas porque estamos en la época del cancelar con muchas teorías educativas y aceptación, de no aceptación. Yo no sé qué ocurre, no lo sé qué ocurre con las ideologías en las extremas que a todos, en un momento dado, les da por cancelar. Y lo que más me llama la atención siempre son las ideologías comunistas, populistas, socialistas, comunistas, populistas, que supuestamente son las más libres y si no las acaban haciendo más desastre. Y luego están las otras, las fascistas que también les da por ahí y luego están las religiosas. Ahora tenemos a China que está reescribiendo la Biblia, el Corán y los textos budistas. La psicología positiva también se utiliza para la aplicación en diferentes áreas. La psicología positiva se ha aplicado en contextos como la educación, ahí el tema de la propaganda, el trabajo, la terapia, el desarrollo personal y las comunidades. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar en general. El fundador de la psicología positiva es el psicólogo Martin Seligman, ese es el jefe de los jefes, que la definió como una ciencia que busca comprender cómo prosperan las personas y cómo pueden alcanzar su máximo potencial. ¿Esto por qué es peligroso? Porque cuando alguien te dice esto y se apodera de un tema como los de Google, por ejemplo, o YouTube, o todos estos de Silicon Valley que te dicen vamos a cambiar el mundo, se convierten en peligrosos porque ellos marcan las pautas. Es como Sergey Brink cuando dijo que la conciencia de la inteligencia artificial la iba a crear definiéndose como el siguiente dios después de los dioses o dios que ha habido en el mundo, que algunos conocen de otros o no y que todos quieren. Es lo mismo. Esto es como cuando dicen la meditación correcta es así. Es lo mismo. En la ciencia ocurre lo mismo. La Tierra es el epicentro del universo, la física clásica era la mejor, de repente aparece la cuántica y así todo el tiempo. Vamos a ver ahora algunos puntitos de la psicología positiva que tiene que ver con la crítica. La psicología positiva ha sido objeto de diversas críticas y debates desde su aparición. Por ejemplo, falta de enfoque en problemas y trastornos. Uno de los principales argumentos en contra de la psicología positiva es que tiende a pasar por alto o a minimizar la importancia de los problemas psicológicos y trastornos mentales. Al enfocarse principalmente en aspectos positivos, algunos críticos consideran que ignora las dificultades y desafíos legítimos que enfrentan las personas en su vida diaria. Es decir, que se lo saltan, es como la medicación, se lo saltan para que evita no, ni no, te lo saltas, lo afrontas. No, ¿para qué? Sigo aquí, estoy feliz, mando la pastilla. Falta de base científica sólida. Acordaros que antes hemos dicho que eran súper, súper empíricos. Algunos detractores argumentan, vamos a decir una cosa, en lugar de detractores, vamos a cambiar la palabrita, algunos que piensan de manera distinta, fijaros la diferencia que hay en el uso de la lengua, algunos detractores, algunos científicos, algunos psicólogos, esta es mejor todavía, que piensan de manera distinta, en lugar de detractores, esto para que veáis cómo funciona la propaganda, argumentan que la psicología positiva no ha desarrollado una base científica lo suficientemente sólida como para ser considerada una disciplina psicológica completamente establecida. Algunos críticos consideran que la evidencia empírica aún es limitada y no es siempre concluyente. Dentro de esta crítica de la gente que piensa distintamente, distintamente, dice que hay un sobreénfasis en la felicidad. La búsqueda de la felicidad y el bienestar puede llegar a la idea de que la tristeza y otras emociones negativas son indeseables o problemáticas. Aquí está la propaganda. Esto existe como tal en la psicología positiva. Así de claro lo tengo. Anthony de Melo dice que a la felicidad se llega restando. Esto, la psicología positiva lo condenaría cara a la pared y lo censuraría y no entraría en ningún sector de ámbito de inversión, dinero que dan los estados para fomentar esto fuera. No hay nada mejor en la propaganda del mundo mundial de toda la época que dejar de hablar de algo. Cuando se deja hablar de la tristeza desaparece la tristeza hasta de la mente. Eso es lo que hacen los políticos de todas las ideologías cuando no quieren que se hable de algo. Por ejemplo, del hombre-mujer creador de vida. Repetir, repetir, repetir son el enemigo. Ahora son el enemigo. Somos el enemigo. Y ahora tenemos manuales de niños de 10 años que todavía no saben si hay carne o pescado o alicates o alligator y en colegios que le dan manual de cómo ser un trans, por ejemplo. Ah, lo siento, pero así lo veo, amigos. Posible sobreénfasis en la felicidad. La búsqueda de la felicidad del bienestar puede llevar a la idea de que la tristeza y otras emociones negativas son indeseables o problemáticas. Yo no soy mucho de la psicología positiva. No soy nada. Esto puede generar presión social. De hecho, me he leído unos cuantos libros e intentado a ver si hacía algún audio, pero es que no me sale. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Esto puede generar presión social para mantener una apariencia constante de felicidad y evitar reconocer y procesar emociones negativas de manera saludable. Por ejemplo, un tema aquí brutal que tiene su ética y tiene su concepto que existe mucho en Suiza, no sé si en Bélgica también, de gente que decide autoliquidarse. No puedo utilizar la palabra porque me censuran. Porque no, no está feliz con la cosa. Hay casos que son verdaderamente dramáticos. Cuestión de ética. Pero hay otros casos que no. No nos han enseñado a entender qué es el dolor, que el dolor con medicamentos se puede parar y que es el sufrimiento. El sufrimiento es mental. Y la vida de hoy está en el proceso de no aceptar el dolor, de no trabajar en ello, de no trabajar ni siquiera. El dolor ya se puede parar. El sufrimiento, entrenarnos, ejercer, en lugar de todas estas mamarrachadas. Imaginaros, pero claro, es que es una utopía, ¿no? No, no podemos imaginarnos, no puedo, no me da. Falta de perspectiva cultural. La psicología positiva ha sido desarrollada principalmente en países occidentales, sobre todo en Estados Unidos, y como resultado, algunas críticas argumentan que puede carecer de perspectiva de cultura adecuada para abordar las experiencias y concepciones bienestar de diferentes culturas. Efectivamente, pero yo no solamente diría esto de la psicología positiva, lo diría de todas las psicologías. Y sí. A ver, solamente, como es la educación sexual en cada país, ya tenemos una historia y la religiosa ya tenemos una historia. Imaginaros, pues sí, pues sí. En el historial histórico de la gente más longeva del mundo se dan tres lugares, Grecia, Japón y Italia, donde se concentra la gente más longeva del mundo en lugares en los que no son ciudades, no hay urbe, entornos, llamémoslos, agrícolas, vida sencilla. Ahora, si queréis, os apuntáis, pero seguramente si nos apuntamos e invadimos esos territorios, acabamos con todos. Eso para, como muestra un botón, ¿no? Como ejemplo. Limitaciones en el ámbito terapéutico. Aunque la psicología positiva puede ser útil en el desarrollo personal y en el fenómeno del bienestar, algunos críticos sostienen que tienen limitaciones en el ámbito terapéutico para abordar trastornos mentales complejos que requieren intervenciones más especializadas. Pues sí, yo creo que hay ciertas enfermedades mentales, pero esto es un poco como de perro grullo, que requieren intervenciones desde otro lugar. De hecho, hay gente que tiene historial médico mental que no puede meditar, le dicen que no medite. Bueno, esta sería la lógica. Bueno, queridos, os dejo con esta breve comparativa de la psicología positiva lo bueno, lo no bueno, qué es, dónde está. Seguro que tenéis algún comentario que hacer. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!